Oye si, la gente baila disculpa bla bla bla, que se ataca yo, que que va hasta allá, de repente al muchacho llegó el tacata, que a todos les gusta, ay mamá, te veo atacado y bien sofocado, escribiendo cositas desesperado, invento una cosa nueva, la hago, tacata bro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mira como dice mi Takata, que empieza la fiesta, Takata, la gente bailando el Takata, todo mundo gritando, Takata, suba para el volumen de Takata, mueve tu pulito, Takata, también el pechito, Takata, romana esta pierna, Takata. Mira como dice mi Takata, que empieza la fiesta, Takata, la gente bailando el Takata, todo mundo gritando, Takata, suba para el volumen de Takata, mueve tu pulito, Takata, también el pechito, Takata, romana esta pierna, Takata. La gente bailando y tú bla, 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 que se ataca yo, que qué, basta ya, despiste muchacho, llegó el Takata, que a todos les gusta, ay mamá, se me va a atacar bien sofocado, escribiendo preguntas desesperadas, hice una cosa nueva, lavado, oye muchacho. Takata, 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 tak Mira como dice mi Takata Que empiecen las fiestas de Takata La gente bailando en Takata Todo el mundo gritando Takata Sube el volumen de Takata Mueve tu pulito Takata También el pechito Takata Toma que se piensa Takata Takata Está criticando mi música buena Que hago con amor para toda la gente Tómate un paso de agua con canela Y verás muchachito que pasan las penas No juegues conmigo que yo soy candela Tú sabes que yo soy el rey de la cena Atrás de Takata que te gusta a ti mami ¡Humoum! 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 Gracias por ver el video.